Estamos aquí haciendo un juego que me ha enseñado Hugo porque se lo hace su profesor en el cole. Dime frío o caliente. Yo te digo frío o caliente, pero espera que lo explique. A ver, voy leyendo y es escribir una frase con faltas de ortografía, de comas, de acentos y poner abajo la de fallos que hay. Y él tiene que ir descubriéndolos. A ver, dime frío o caliente. Es muy importante que comprendas esto por tu salud y tu bienestar. Que me digas frío o caliente cuando vaya a leer. Ah, vale, empieza, perdón. Es muy importante... Frío. Que comprendas... Regulín. Salud y tu bien. No, te ha saltado algo. Es muy importante que comprendas... Esto... Calentísimo. ¿Qué le falta a la palabra a esto? ¡Sí! Me llamo Antonio Muñoz. Tengo un hijo, tengo dos. Soy el papá. El papá, el papá, el papá, el papá. Pero espera, no me la hagas en jazz, que si no lo afino. No, no es en jazz esa. El papá, el papá, el papá. No. No. El... No, no, no. Es muy importante. El papá, el papá, el papá, el papá. El papá. Y... Nos vamos a la playa, pero seguimos trabajando porque tenemos que inventarnos una cosa para un vídeo. La conciencia judio cristiana de Ologa quiere justificar que no puede disfrutar un poco, ir a la playa a leer los mensajes hombre, sí, pero que también digo que mira, yo me llevo aquí y voy apuntando que sí, que sí, que hay que sufrir todo el rato bueno, aquí está el señor Hugo Muñoz Margallo ahí está su padre que va a hacer un directo de una peli de miedo creo, de un juego de miedo aquí estoy yo editando con mis chuletillas y Hugo se va a hacer, no te apoyes en el cajón Hugo que lo rompes se va a hacer la propia cena saca una sartén, yo le voy a dar las directrices ¿vale? ¿una sartén? no, eso no es una sartén no, esto no, aquí lo iba a hacer justo, justo esa, perfecta no, no, porque es demasiado grano es que esta tiene cosa de huevo no, eso no es huevo, ¿sabes de qué es eso? de la cal eso, la cal, pero no enjuágala enjuágala lo iba a hacer ahora vale, y ahora, tira el agua no, que se va claro que se va, si eso es cal que el agua aquí tiene mucha cal sécala sécala mucho para que no proteste con la mantequilla vamos a hacer un poquito de pasta con un huevo con un huevo con queso rallado y con mantequilla para ello lo primero ponemos la sartén es que Hugo Hugo, que me partes la vitrocerámica ahora será supongo que será manténlo a eso lo iba a hacer vale, ya ahora elige cuál es el fuego ese manténlo y ahora aquí al más ok ahora coges un poquito con un cuchillo de estos vas a coger un poquito de mantequilla bien digo cuánta momento que vas a que me quiera vale ahora guarda la mantequilla no, ya no más la última así ok toma, límpiate vale ahora voy a coger de aquí un una esta para mantequilla ya puedes echar la pasta no se puede a ver cuídalo chupete ahí la tengo ahí la tengo así vuélcala toma sí yo la había echado aceite de oliva prueba uno a ver si le falta sal y le echamos sal le falta sal sí yo soy experto en pastas pero se hace así y lo mueves eso ¿quieres un poquito de pimienta? sí si quieres echa aquí un huevo Hugo y lo bates con seguridad todo no con seguridad ya verás ya verás como te sale bien cariño un buen golpe y corriendo muy bien no, ahí no a la papelera lávate las manos lávate las manos chácatelo hasta ahí si quieres bátelo ahí un poquito y lo echas hasta aquí y ahora échale queso rallado otro huevo yo sé mucho de España ¿otro huevo? estamos en el canal de Autodeterminación chao y hay que darles un recital ¿un? un recital ¿un recital? yo creo muy bien ya te ha salido el cocinero sécate las manos huele muy bien con la mantequilla muévelo rápido movimientos redonditos chiquititos pero todo mira agarra por aquí la sartén sin miedo échale ahora el queso pero por los agujeritos ya, ya, ya hay que coger las cosas sin miedo coge la sartén con fuerza y te echas ahí no, todo, ¿no? bueno, sí decías que era poco ¿eh, Majo? ¿es poco? muchísimo es mucho hombre, pero espera, que están aquí los libros de tu hermana qué hambre tienes ahora me dices ¿qué tal? a ver, déjame probar uno vamos, vamos que me lo hacen a mí acá puedo hacerle sal y me lo hacen a mí ¿te gusta? mmm ¿me falta un poquito de sal? mmm eso pensaba yo Hugo te voy a proponer un plan ah, YouTube nos tomamos un vasito de leche con galletas rellenas con nocilla vale ¿te apetece? sí o sin nocilla con con nocilla pero es que luchaos os quería decir una cosa muchas gracias por el apoyo que estáis dando estos días ¿eres un viejo? y muchas gracias por apoyarnos y seguir escribiendo todos los días como tú Ana Ceballos en... bueno Magda de Barcelona de Barcelona muchas gracias a todos y os deseo feliz navidad Akra ¿te has despertado Yugo? quiero que lo vean a las 5 y 50 a las 6 menos 10 aquí nos despertamos a las 6 6 y media entonces a las 9 ya estamos de ruidos y a este le pica la mosca CC ¿os acordáis de la mosca CC que era esa que te picaba y te dormías? pues debe haber una por aquí CC yo siempre he oído la mosca CC ¿quién es? no es nadie es una mosca un tipo de mosca que había creo que en algunos países que te picaba y no sé si te dormías o te morías era terrible igual solo te dormías ojalá pues eso nos hacemos ese plan de galletiquitas es que se mantoja un poco pues mira a mis primos les asustan por las moscas y dicen que no que no que no pican las moscas que no pican que solo son unas pesadas pues mira las moscas has visto a Juanito y Lola que ricos en el vídeo que manda la abuela yo voy a cotuir mi casa como veis yo voy a ti y da bailo con loca ah mira Hugo esta es la agenda de Marina y mira lo que he hecho esta mañana le he dejado mensajitos es una cabeza de corazón le dejo más ah para la universidad le voy a dejar por aquí un mensaje por ejemplo en enero el día que día de enero feliz año feliz año no eso no le dejamos por ejemplo aquí Marina eres lo más tu hermano no pero chiquitito no le ocupes todo porque ella querrá suave que no le ocupe todo el día que ella tendrá que apuntar cosas déjale un mensaje de hermano esto no escribe si sacarle la punta pero hay que apretar poco que son portaminas parece un señor parece un que te he dicho que no lo aprietes hay que escribir muy suave yo odiaba los portaminas porque no es escribir suave que le vas a dejar una carta mirad lo que hace Marina se va a enfadar si pongo esto pero es genial lo que hace mientras estudia en clase tu crees que estará la persona ay yo también hago eso bueno pero esto es para contentar encontrarse que graciosa que guapa es esta princesa me encanta me encanta genial y aquí ha hecho otra oye son princesas despeluchadillas Marina eres lo más feliz año nuevo de tu hermano Hugo madre mía cuando llegue y vea que no tiene hueco para ese día se lo hemos empapado se lo hemos mojado ay pobre que desastre cuidado Hugo no solo lo arrindongues que luego se enfadan como he podido recoger esta mesa hoy cuatro veces y otra vez está así no Hugo en serio esto si que es importante que no se lo puedo ver voy a ver más de esos dibujos no 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 tienen los dibujos y la agenda la agenda ya se la hemos pingado de cola sacado la pobre mujer pobrecita mía vamos a taparse lo que si no se va a dar cuenta que estamos esto se enterará en enero a ver por donde iba yo que se por donde iba vamos a dejárselo así no 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 si por donde iba que te habías cogido una amiga mojada y se la ibas a pringar ahí lo juro pero porque te no se lo pringues también a ver a ver este míralos con cuidado writing and reporting writing and reporting es que a veces no me diga Hugo writing pero a que a que a veces en americano es como ranking warning por un ranking ¿no? uy se tiene que leer esto sí pobre desgraciada es como bola no es súper interesante está muy contenta ¿y qué hace ese señor allí? ¿y qué hace ese señor? ¿y hubo? ¿y hubo? ¿y hubo una FIFA jugando a FIFA pero con alguna razón o disfrute disfrute va perdiendo de cero pero papá ¿por qué pierden la FIFA? no pero que no lo pregunto con es que quiero saberlo haganlo alguna vez en toda la historia a Hugo digo dos veces creo bueno bueno más de dos tres cuatro ah mira podemos hacer un vídeo de mi rutina vale buenas noches tú me sigues Antonio se queda aquí viendo ¿qué? voy a ver The Walking Dead ok a ver tu rutina yo no sé los que pero o sea sal de mi cama oye te tienes que lavar los dientes esta pelea diaria oye oye mis ojos me pican te pican los ojos aquí pero Hugo ¿quién ha hecho todo esto? ay yo no dime la verdad mira también no de tema no 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 a ver aquí está mi cartera mira que quiero enseñaros algo primero abajo muy bien se abre así y tiene esto sí súper interesante nos está interesando increíblemente luego el primero a ver se abre así guau eh money 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 y de paso así sí o sea esta cartina la recomiendo mucho porque yo me la compré en el corte inglés te la compró tu tía Carmina que se fue a un corte inglés porque no la vi al otro y quería una cartera chiquitita para ti mira qué chiquitina es y me vino con muchos dólares dentro que los he puesto en mi cuenta bancaria pero si tú no tienes cuenta bancaria sí que tengo una cuenta ¿qué vas a tener tú? oye me lo dice papá que tengo ¿sí? anda pues dame dinerito ¿no? y tengo unos 400 euros ¿qué dices? ¿haces así? coges el billete hijo eso era algo interesante cariño mira mira o sea yo lo grabo pero y procedemos te encanta decir procedemos y se cierra así como en una cartera normal Hugo eso no interesa nada y cuando se cierra la normal y se queda aquí pero tiene esto aquí que lo tienes que poner por arriba como se hace en todas las carteras al mundo ¿veis que tiene este botón plateado ¿no? han hecho una tecnología que es que 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 as far as you can get lo más lejos que puede llegar es hasta el botón plateado o sea que no tienes ni mirar no tienes que mirar con el cállate ya cállate ya ¿vas a seguir hablando de ella? también hay otro modelo diferente nombre que procedemos a a intentar ponerles a la chiquicarte ¿no? ¿cómo se llama ahora? pues intentamos hacer métodos de tecnología que contacten con el bluetooth silencio silencio pim pam dos a la vez pim pam se va la cámara se va últimas palabras para convencer a los espectadores últimas palabras de skin de piel que es muy bonita pero por aquí la han decorado y la han puesto puntos por aquí se va se va últimas palabras para convencer a la audiencia que sigue por aquí y así es la chiquicarte y bueno después de luchar nos vemos en el siguiente vídeo el siguiente va a ser de 6 minutos de la chiquicarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!